Hola, soy el maestro tallerista Roberto Teniente Rodríguez, de la Coordinación de Casas de la Cultura y junto al Gobierno de Nuevo Laredo, la Secretaría de Educación y Cultura y Deporte, así como la Dirección de Arte y Cultura, el día de hoy presentamos la clase del taller de Storyboard y Caricatura. En la clase de hoy vamos a ver tres formas de proporcionar cuerpos de superhéroes, la forma de Stan Lee y de Jack Kirby. El primer ejemplo o el primer ejercicio que ustedes van a hacer para poder proporcionar los cuerpos de superhéroes va a ser por cabezas, como el que tenemos aquí enfrente de nosotros. Aquí tenemos a Lou Reed, él es el dirigente de los Cuatro Fantásticos. Como podemos ver aquí, la estructura del cuerpo está separada por cabezas, entonces, ¿qué hacemos? Este típico cuerpo, digamos, de superhéroe es de ocho cabezas, entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y cuarto. ¿Cómo podemos sacar la proporción por cabezas? Yo les recomiendo que agarren una regla y por la regla lo separen por pulgadas, o sea, una pulgada es una cabeza, y así podemos ir estructurando un cuerpo y que esté bien proporcionado. Aquí vemos de perfil y por frente. Una cosa cuando vas a hacer cuerpos por cabeza, usualmente van a, háganlos que sean de, que tengan un perfil que se vea, que está viéndose enfrente, o de perfil, como este. Vamos a destructurar este cuerpo, para que ustedes puedan hacer uno igualito como este. Vamos a hacer lo siguiente. Perfecto. En el momento que estemos haciendo una caricatura, o estemos tratando de crear un cuerpo a una hoja, tenemos que pensar que ese cuerpo tiene una estructura debajo, no solamente son líneas, tenemos que creer que en sí tiene una estructura, como un armazón debajo de esa caricatura. Si no, saldría como de muy de dos planos. Así que cuando tú estás haciendo una caricatura, o quieres recrear un superhéroe, tienes que darle una estructura interna. ¿Y cómo le podemos dar una estructura interna? Para mí, se acuerdan de sus figuras de acción. Haz de cuenta que le quitas los brazos y las piernas, y te quedas con un armazón, con un cascarón. Entonces, vamos a recrear lo mismo. Vamos a recrear estos componentes del cuerpo. Vamos a hacer el círculo de la cabeza. Aquí está el uribe. Ahí está. Ok, como aquí pueden ver, aquí está el pecho y el torso. Entonces, a mí me gusta hacer esto. Ahí van los brazos. Y luego, lo que me gusta hacer es esto. Ahí va. Ok, ¿ven cómo está esa estructura? Perfecto. Ok, ahora vamos a hacer para la cadera. Clic adentro. Ahí está. ¿Ven? Ahora, las piernas. Bueno, vamos a hablar de estos dos componentes. Estos dos componentes son muy importantes. Estos, a la larga, nos van a dar en sí cómo queremos que se pare nuestro personaje. Es muy importante. Aquí. Este lo podemos hacer así también. Ok, ¿ven? Es como un saco. Luego, eso está aquí. Aquí van las piernas. Bueno, y ahí tenemos. Estos dos componentes son muy importantes para poder, ustedes, acomodar el cuerpo de su personaje. Ok, ya lo demás es consecuente. Entonces, aquí podemos hacer esto para el brazo. Ustedes lo que pueden hacer es encontrar una foto de uno de sus personajes favoritos. Y hagan esto encima de él, para que ustedes vean cuál es la estructura interna de su cuerpo, de su personaje. Así, a la hora que ustedes lo quieran dibujar, tengan de manera, una manera simple de ver el cuerpo de su superhéroe. Sin tanto detalle. Eso lo simplifica más al ojo. ¿Ven? Esa es una manera de proporcionar el cuerpo, utilizar este método. El ejemplo que teníamos pasado, que estábamos haciendo, era una estructura muy lineal, hablando de que solamente era de un perfil que teníamos hacia enfrente y hacia un lado. Este lo tenemos un poquito más dinámico y es más expresivo. El otro solamente era como un robot, ¿no? Estaba parado, era muy genérico, solamente estábamos viendo que estaba separado por ocho cabezas. Este, que es Capitán América, tiene una estructura de un cuerpo todavía aún más dinámico. Tiene una pose dinámica. ¿Y cómo podemos llegar a tener una pose dinámica como la que tenemos aquí? Y podemos pensar en utilizar figuras geométricas. El triángulo, el triángulo es muy importante y la línea de acción. ¿Cómo? Muchos de estos personajes tienen un cuerpo muy corpulento, entonces, o sea, que van mucho al gimnasio. Y para que este personaje se vea como que está parado de esta manera, tienen que pensar en triángulos. Miren, imagínense. Aquí tenemos esta estructura de aquí. Entonces, vamos a pensar en esto. Está aquí esto. Luego, bajas. Bajas. ¿Ven? Es la misma figura que tenemos de esta manera. Ahora, hacia arriba. Es esto. Es esto. Ahí está. ¿Ven? Y aquí está la cabeza. Esa separación que tenemos aquí de esta pierna es muy fuerte y se ve todavía muy dinámico. Aparte de que esto está aquí, es una línea de acción. Esta línea viene de aquí y baja hasta acá. Viene y baja. Y aquí está la pierna. ¿Se acuerdan de esa forma de calzón que hicimos? Aquí está esto. Y aquí podemos poner donde va la cabeza. Una estructura viene aquí. ¿Ven como ya empieza a verse como la imagen que tenemos aquí? Utilicen eso. Un triángulo y un rectángulo arriba. Eso se les va a proporcionar todavía una pose mucho más dinámica. Ahora, vamos a poner un papel pasante y les voy a explicar también cómo pueden lograr hacer esta pose dinámica. Bueno, ¿se acuerdan mucho de esos monitos de palo que hacemos en nuestro tiempo libre o cuando tenemos una hoja abierta? Lo mismo vamos a hacer con Capitán América. Es una manera muy fácil de cómo darle expresividad y línea de acción a su dibujo. Vamos a hacer lo siguiente. Igual, de la misma manera, hacemos el círculo para la cabeza. ¿Ven? Ahí está. Luego, lo que sigue son esas expresividades que tenemos aquí. Hacemos esto. Aquí tienen las manos. Por ahí las tienen. Ahora, esta línea que viene de aquí va a bajar. Es un círculo aquí. Y luego quiero que bajen esto. Ahí está. La próxima que ustedes igual quieran, digamos, traspasar ese dibujo, podemos hacer lo mismo. O sea, a puro ojo. Es un ejercicio, acuérdense, no es tanto de recrear los detalles del dibujo. Queremos trabajar bajo la proporción de nuestro dibujo. Eso es lo que nos va a dar que se vea como uno con... Como lo que queremos dibujar. A veces lo que pasa es que empiezan a la mitad de la hoja y cuando bajan se hacen chiquitas las piernas. Entonces, traten de centralizarlo, de que quede como media pulgada de aquí, media pulgada de su hoja y trabajen en ese centro. Otra cosa más fácil, también pueden hacer esto. Imagínense, tienen una línea aquí y a la mitad y trabajen de esa manera. Así ustedes pueden empezar a centrarse dentro de la hoja. Porque si lo dibujan aquí, aquí ponen la cabeza, luego van bajando y ya las piernas quedan... Ya ni aparecen. O las empiezan a cortar. Entonces, hagan esto. Aquí se ve de esta manera. Vamos a imitar esa pose. Ok. Luego, línea de acción. Calzón está aquí. ¿Ven? Ahí está. Esa sería la forma de recrear la proporción de este cuerpo. Ya encima, ahora sí, ya haríamos los detalles, pero eso es para otra clase. Lo que queremos trabajar aquí es que la proporción nos siga igual. Vamos a la siguiente manera. Bueno, perfecto. Para este ejercicio vamos a utilizar un palito. Ese yo tengo es un pincel, pero de todas maneras nos funciona muy bien. Y con eso vamos a hacer un pincel. Y con eso vamos a estar trabajando con los ángulos. Esos ángulos que tenemos aquí son los que nos van a proporcionar la proporción de nuestro dibujo y que quede tal cual. Bueno, para como ejemplo, miren esto. Por eso a veces cuando ven los pintores y están utilizando el palito y le hacen así al objeto que están dibujando. Bueno, esa es la razón por la cual lo hacen. Una. Ustedes van a parar a una distancia que los permita que su brazo lo puedan extender a su totalidad. Bueno, una vez que hagan esto. Ponen el ángulo y luego lo checan. Y que quede exactamente igual. Ok, perfecto. Pierna. Aquí está. Es igual. Obviamente eso está pasado a la hoja con un pasante. Pero quería para que ustedes vieran con el ejemplo. También es este brazo. Este que está aquí. Lo pasan y es el mismo ángulo. Ahora, estos que están aquí también tienen que tener ese mismo ángulo. Bien, ahí está. Esto. Esto de aquí hacia abajo. Lo pasan. Ahí está. También, digamos, quiero sacar la proporción de esto aquí. Entonces, vamos a tratar de figurar algo que nos permita saber la longitud de ese objeto. Y puede ser por esta manera. De aquí. Aquí. No es. Entonces, podemos decir que aquí, ahí. Todavía un poquito y nos queda por. Nos sobra. Entonces, o tal vez es del brazo. De aquí. Miren, ahí queda la cabeza. Entonces, eso nos puede ayudar mucho. Esta longitud que tenemos de esta manera, de este brazo. Aquí. Esto nos ayuda bastante. Entonces, ahí sabemos que es la misma proporción. Del brazo. A la cabeza. Entonces, esto me gustó mucho. Esta proporción me gustó. A ver, vamos a ver cuánto mide esta cabeza para que nos quede igual. Esto. Vamos a buscar. Miren. Puede ser que sea esto. ¿Ven? Uno. Y dos. Entonces, si yo quiero dibujar esta pierna. O sea, de la rodilla hacia abajo. Puedo agarrar la medida de la cabeza. Y lo puedo poner aquí. Y miren este ángulo aparte. Entonces, aquí está este ángulo. Y aquí está este ángulo de aquí. Entonces, este palito nos ayuda mucho para hacer proporciones por ángulo. Vamos a ver el otro ejemplo que tengo. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Este ahora es Thor. Aquí ya tenía iniciado lo que es el boceto que hice hace rato. Y ven cómo empleé los otros ejemplos de los otros ejercicios. Igual, una figura de palo. Muy tenue. Porque solamente estamos practicando las proporciones. Es lo que queremos hacer. Y vamos a checar los ángulos a ver si me salieron bien. ¿Sí? Ok. Esta pierna. Vamos a ver. De aquí para acá. Uno. Dos. Tres. Queda un poquito largo. ¿Ven? Aquí. Aquí. ¿Es el mismo ángulo? Chéquenlo. Ahí va bien. Ahora vamos a checar el ángulo que tenemos aquí. Ok. Vamos a ver. De la punta del pie. Ahí va. Entonces, esta punta de este pie tiene que ir un poquito más hacia afuera. Como aquí. Este es un punto que tengo que volver a corregir. Vamos a ver este ángulo que tenemos aquí. Ahí está. Este ángulo que tenemos aquí. Ok. Ahí está. Bien. Vamos a ver la longitud de esto. De esta mano al martillo de Thor. Entonces, tenemos esto. Vamos a pasarlo aquí. Ok. Me falta un poquito más para llegar a ese largo. Ok. Vamos a ver este ángulo que tenemos aquí. Este es más largo. Esto me va a ayudar mucho. Me falta. Entonces, aquí está esto. Sí. Falta. ¿Ves cómo este brazo tiene que estar un poquito más largo? Para que este ángulo me pueda dar. Ahora, vamos a ver este ángulo de aquí. Y vamos a ver la longitud. Tenemos que estar certos de que el ángulo sea correcto. Ok. Ok. ¿Ven? Tiene aquí esta pierna todavía aún más abajo. Vamos a ver. El cuerpo. De aquí. De aquí. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ciertas proporciones las tengo correctas. Vamos a ver la proporción de la cabeza. Vamos a ver. ¿Qué ejemplo podemos utilizar para la cabeza? Ah, mira. Aquí podemos utilizar esto. Entonces. Una vez que hayamos corregido el ángulo. Que nos falta de aquí. Este ángulo. Este ángulo. Podemos corregir esta pierna y esta proporción. De que de esto nos va a dar la proporción de la cabeza. Perfecto. Entonces, ya aprendieron a utilizar lo que es el palito. ¿Qué quiero que hagan? Pues, seguro tienen. Pueden abrir su computadora. Abran una imagen. Igual. Tracen lo más tenue posible el esqueleto del cuerpo. Y traten de imitar la pose que tiene el... Su dibujo. Ahora. ¿Ven cómo trabajamos aquí igual con los triángulos? Traten de checar esos. Exagérenlos un poquito. Luego, ahora sí. Con el palito. Revisen si tienen los mismos ángulos. ¿Ven? Pierna. Aquí está. Y aquí está. Esto. 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 Ahí está. ¿Ven? Esto. Entonces. Hagan esos ejemplos. Abriendo la computadora. Haciendo el palito. Se ponen a una distancia que les permite extender el brazo. Y chequen sus proporciones. Este es un ejercicio bien padre. Y van a ir aprendiendo y creando la habilidad de poder dibujar a ojo. Sin usar pasante. Sin usar esqueletos. Utilicen este método. Es muy divertido. Y van a mejorar mucho. Bueno. Eso es todo por mi parte. Gracias por acompañarnos en otro taller de Storyboard. De los talleres de museos del Centro Cultural. Gracias. Gracias.